Ah, no, porque están quemando mis juguetes, no, demonios, no los quemen, no los quemen, todavía se pueden vender, miren que no quisiera comprar eso, bueno, es que está re feo, soy, o sea, ¿a quién engaño? Soy horrible. Hola a todos, yo soy Chucky, soy el muñeco diabólico y el día de hoy vamos a probar juegos de Chucky aquí en Roblox, vamos a ver si es que están a mi altura y vamos a empezar con este, escapando de, que, que, que feo salgo ahí, yo no soy. Así, vamos a ver, vamos a ver qué tal este juego escapando de Chucky. ¿Qué hace Capitán América y Batman y Spider-Man? Eso no tiene nada que ver. ¿Y a dónde estoy yo? ¿A dónde está Chucky? ¿Qué? ¿Se supone que solo porque estoy ahí, soy yo? ¿Y por qué hay tantos colores y nubecitas? Así, y ve, ¿qué clase de juego es este? Este no soy yo, no soy yo, demonios, vamos a ver otro. Mira esto, un juego de mi enemigo. Ah, este Chucky nuevo es declarado oficialmente mi enemigo. Así que vamos a ver qué tal este juego. Oh, estoy en casa de Andy. Aquí están sus juguetitos. Esto sí que promete. Esto sí que se ve bien, me gusta. Hasta ahora me gusta. A mí también. ¡Oh, puedo escapar! ¡Oh, qué guapo! ¡Eh! ¡Oye! ¡Me mató ese feo demonios! ¡Me mató el...! ¡Oye! Tu enemigo. ¿Y mi arma? ¿Acaso solo esta lámpara es mi arma? ¿A dónde estás? Ven aquí, enano. Este feo... ¡No! No, 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 no. No voy a dejar que me asesine. Yo solo quería ver a este guapo. ¡Oh, miren eso! ¡Qué guapo! Yo solo quería ver a esa belleza. ¡Eh! ¡Chucky feo! Digo, body. ¡Oh, demonios! ¡Ah! Mejor iré a buscar a mi... Estas escaleras no dan a ninguna parte. ¡Me han trolleado! ¿A dónde está Andy? ¡Andy! ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Demonios! ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué hace Annabelle aquí? ¡Ah! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Demonios! ¿Dónde estás, Andy? No, espera, Andy. Ya no me importa. ¿Dónde estás, Eizan? ¡Oh, un auto! ¡Vamos! Voy a atropellar a este... ¡Ah! ¡A Woody! ¡No! ¡Ay! ¿No tiene gasolina o qué? ¡Ah! ¿Y qué hace un campamento? Este juego sí que es terrible. ¡Terrible, terrible! ¡Vamos a otro! ¡Mira esto! ¡La fábrica de Chucky! ¡Ah, ja, ja! ¡Eso es una bebida de Chucky! ¡Esto fue cuando grabé la película número 2! ¡Esto se ve interesante! ¡Chucky el muñeco! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Cuánta hermosura en este lugar! ¡Ja! ¡Wow! ¡Esto sí que es cuando grabé la película número 2! ¡Oh! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Me encanta recordar esas épocas cuando yo he... ¡Ah! ¡Demonios! ¿Qué hace ese sujeto ahí? Bueno, sé que yo no fui. ¡Ah! ¡Qué bonitos tiempos esos! ¡Cuando lo único que me importaba era atrapar a Andy! ¡Toda a Elsa! ¡Sí! ¡Ja, ja! ¡Cómo recuerdo esos días de gloria! ¡Y eso es todo! ¡Ah! ¡No! ¡Porque están quemando mis juguetes! ¡No! ¡De... 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 ¡Demonios! ¡No los quemen! ¡No los quemen! ¡Todavía se pueden vender! ¡Miren! ¡Que no quisiera comprar eso! ¡Eso! No, es que está re feo. Soy... O sea... ¿A quién engaño? ¡Soy horrible! ¿Y a dónde está Chucky entonces? Es un juego de Chucky y no veo a Chucky. Tú eres Chucky. Yo soy Chucky, sí. Bien. Este juego no está mal. A ver, a ver si puedes entrar ahí. ¡Wow! ¡Miren esto! No toque, lo toque. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! Y esto definitivamente pasó en la luz. Aunque la verdad es que ahí morí, pero no importa. ¡Ah! ¡Qué bonitos recuerdos! ¡Aaah! Veamos este. El nuevo Chucky. ¡Oh! ¡Qué horror! Digo... ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver qué tal este juego. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Ah! ¡Un tipo desnudo! ¡Ah! ¡Qué horror! ¡Miren! ¿Me puedo vestir de mí mismo? ¿O me puedo vestir de Andy? Vamos a ver. ¡Ja! ¡Demonios! ¡Qué horror! Bien, no importa. Vamos a... ¡Ah! ¡No! ¡Mi ropa! ¡Ah! ¡Ese tipo no tiene pantalones! ¡Ah! ¡Vamos entonces! ¡Oh! ¡Ok! Chucky, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Listo! ¡Uh! ¡Vamos a ver a dónde estás, Chucky bonito! ¡Ven para acá! ¡No veo nada! ¡Oh! ¡Esto creo que me está asustando un poco! ¡El único Chucky aquí soy yo! ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Es la tienda de juguetes de donde salí! ¡No, Woody! ¡Oh! ¡Un celular! ¡Jeje! ¡Corre! 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 ¡Oh! ¡Veamos! ¡Sí! ¡Es aquí donde me asesinaron! ¡Qué horror! ¡Ah! ¡Oh! ¡No quería ver esto! ¡Pero adónde demonios está Chucky! ¿Estación de policía? ¡Ay! ¡Yo ahí ni me acerco! ¿Un bosque en llamas? ¡No es buena idea! ¡Pero como soy Chucky no me importa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Era un auto en llamas! ¡Esto debe ser obra de Jason! ¡Hola, Woody! ¡No me digas así! ¡Que yo no soy Woody! ¡Va! ¡Me perdí! ¡Ah! ¡No! ¡Espera que! ¡Ah! ¡Ah! No sé de qué es esto, pero ahí salía yo. Y salía Jason y mis amigos. Freddy, no sé cuál otro tipo. Pero bueno, vamos a ver qué tal. ¡Oh! Sí, el que dice Whatsapp. Tus amigos asesinos, Chucky. Sí, tengo muchos amigos y esta cosa no carga. ¡Demonios! ¿Qué demonios le pasó a mi cuerpo? Bueno, no importa, al fin parezco un humano. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh! El salón de la fama de mis compadres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso si aquí estoy yo? Compadre, ¿pero qué le he hecho yo? ¿Y por qué voy tan lento? No, compadre, no. ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Traición! ¡Pero qué le pasa a este tipo! No, qué barbaridad, yo no te he hecho nada. No fue mi culpa que mis películas sean mejores que las tuyas. ¡Demonios! ¿Y por qué camino así? Bueno, me voy a visitar a mí. ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Oh! ¡Ahí estoy! Es obvio que no me voy a matar a mí mismo. ¡Eso sería absurdo! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Hola, Chucky! ¡Oh! ¿Pero qué? ¡Eh! ¿Por qué me mata? ¿Qué pa... ¿Qué rayos pasa? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Este! ¡Whatsapp! ¡Whatsapp, amigo! ¿Qué tal? ¡Este! ¡Él no me hace nada! ¡Aprendan! ¿Qué hay, amigo? ¡Whatsapp! Bien, ahora voy a visitar... ¡Qué horror! ¡A Slenderman! Mi compadre Slenderman. Sí, tu compadre. ¡Hola, compadre! ¿Está por ahí? ¡Hola! ¿Y por qué camino así, demonios? ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Compadrito! ¡Vengo a visitarlo! ¡No se esconda! ¡Ya sé que me debe dinero! ¡Compadre! ¿Dónde está? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Y yo le... ¡Uh! Bueno, parece que no hay nadie en casa y no entiendo por qué camino así. Voy a visitar a mi compadre Pennywise y a ver qué tal... ¡Oh! ¡Compadrito! ¡Compadrito! ¿Por qué me mató? ¡Oiga! Bien, vamos a visitar a Jeff TheKiller y será lo último que haga. ¡Compadre! ¡Buenas tardes! ¡Oye, compadre! ¡Mira, compadre! ¡No me vayas a matar! ¡No me vayas a matar! ¡Solo vengo a saludarte! ¡Oh! ¡Parece que él tampoco me quiere matar! ¡Ah! Eh... ¡Nos vemos y cuídense de Chucky! ¡Recuerden, soy Chucky! ¡Demonios! ¡Oiga! ¿Quién me atacó? ¡Tú misma! ¿Quién hizo eso? ¡Demonios! ¡Hasta! ¡Hasta luego, demonios! ¡No me a cuídense de Día de Salada! ¡Quadre! ¡Muchos veces!